Aquí estamos en tu presencia Señor Esperando tu regreso Confiando en tu amor Porque cada día Es una oportunidad de vivir Y de sentirte Un sol eterno Viene Jesús Viene a levantar A los cristianos Cantar Viene Jesús Viene a levantar A los cristianos Que van a creer En una nube se levantará A la gloriosa Mansión celestial En una nube se levantará 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 A la gloriosa Mansión celestial En una nube se levantará 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 A la gloriosa Para tu vida Para tu vida mi hermano Pronto estaremos con él No te desanimes mi hermano Pronto estaremos en las calles de oro En una nube se levantará En una nube se levantará En una nube se levantará Aburi Ahora